¿Te has preguntado alguna vez qué hace Carlos acá en el campamento? Un día como hoy, en medio de la cuarentena del COVID-19, entre el trinar de las aves, las bambúes, las florecillas, los árboles de mango, algunas plantas coloridas y esas áreas verdes que en este sol abrazador no son tan verdes y en algunos casos bajo la sombra de estos arbustos que nos deleitan con su frescura, dejando así de lado por un rato el rastrillo, el recolectar los desechos de las hojas, de las plantas, muchas que nos rodean. En realidad, no es una cuarentena aburrida, es una cuarentena de trabajo, de distracción y de sudarse acá, aprovechando el tiempo para hacer la labor requerida que demanda el campamento Jenison. Para todos, muchas gracias, bendiciones, Carlos Alvarado de Campamento Jenison.